Yo creo que más que nunca nos tenemos que juntar, estar todos unidos porque son proyectos de obra que venimos a presentar que mejoran la calidad de vida de los tucumanos. Estamos trabajando todo con la madurez que creo que los tiempos exigen, con una madurez política. Es un hecho francamente inédito en la historia de la provincia, juntar a todos los intendentes de extracción y signos diferentes políticamente. Así que estamos con muchas expectativas de que estas obras se lleven adelante en el corto y mediano plazo. Sí, sin duda una reunión histórica para todo Tucumán, ya que venimos todos los intendentes conjuntamente con el gobernador y hasta participó el presidente de la nación Mauricio Macri, así que la verdad que significa algo muy importante para la provincia, es un avance y por sobre todas las cosas también el trabajo en conjunto que venimos haciendo con el gobierno de la provincia y todos los intendentes. Me parece que el hecho histórico tiene que ver también con que por primera vez vino el gobernador, con los 19 intendentes. La verdad que en el año del centenario, primeramente creo que estamos nosotros teniendo la madurez suficiente institucionalmente, viniendo a participar en una reunión a pesar de que haya gente de los distintos espacios políticos. Creo y valoro en ese sentido la actitud del presidente y del gobernador de la provincia en la participación. Yo creo que la actividad productiva, el gobierno de la nación está poniendo ahínco y en ese sentido también va el gobernador de la provincia. Un tema muy importante es el ingreso del limón tucumano a un mercado muy amplio, muy grande, que es el de Estados Unidos. Esto va a generar, por supuesto, trabajo. Incluso estuve conversando con el gobernador, la idea también de establecer una fábrica de pectina, bueno, todo este tipo de cosas que va cerrando el circuito. Entonces creo que es un paso muy importante, muy trascendental para toda la comunidad, para toda la sociedad y ojalá podamos en este año del bicentenario que siempre hablamos y decimos de juntarnos, hacerlo realidad por el bien de todos los tucumanos.